Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Y yo soy Marcial. Bienvenidos al capítulo número 28 de las noticias semanales. Bueno, pues estamos aquí una semanita más y vamos a empezar a hablar de la reciente incorporación de la flota Aegis, la Nautilus, la cual, pues, la idea principal de esta nave es añadir un nuevo componente a lo que es el combate dentro de Star Citizen. Y yo que me creía que iba a bucear o algo así. Yo también. La mayoría de los jugadores que disfrutan del combate lo hacen de una manera totalmente directa y claramente ofensiva. Pero la cuestión es que para aquellos que prefieran la estrategia y el juego defensivo, pues la Nautilus es una vez. La característica principal de la Nautilus es su capacidad para desplegar minas, con todo lo que eso no implica y añade al juego. Y es que puede crear campos de minas defensivas para zonas específicas del universo, por ejemplo, estaciones espaciales o zonas con recursos, pues algo que vendría muy bien a alguna organización. Aunque otra opción es que los piratas se aturen en una zona de salida de un sistema y pidan un peaje, a lo malote, por una ruta segura, que no sea por esas minas. O simplemente que creen una barrera para sus propias adquisiciones. En cuanto al diseño, pues han tenido vía libre para hacerlo como quisieran, dentro de, por supuesto, de las necesidades de lo que tenía que hacer la nave. Tras quedarse con tres finalistas, Chris Roberts, como de costumbre, queda con la última palabra y él decidió. Bueno, pues esta última decisión incluye una apariencia resistente, fuerte, una silueta característica y toda la capacidad necesaria para hacer el trabajo. En cualquier caso, son conscientes de que la silueta es sencilla. No deja de ser un triángulo. De hecho, lo describen como un sándwich, con algún tipo de contenido en alta tecnología, por supuesto. Algo que en el fondo encaja con Aegis. La inclusión de las minas en el juego, bueno, pues está atada a otro tipo de mecánicas. Por ejemplo, exploración, escaneo, y es que las minas son bastante difíciles de detectar. De hecho, la Nautilus está equipada para poder limpiar y atravesar uno de estos campos enemigos con su tecnología y sus drones. De todas maneras, no es la única manera. Una nave equipada con un sistema de EMP, pues sería capaz, o sea, el impulso electromagnético, sería capaz de desarmarlas temporalmente para generar un camino seguro. Bueno, pasamos ahora a hablar rápidamente de una serie de noticias. El equipo de props, personajes, armas y gráficos han estado trabajando codo con codo para generar más de 400 tipos de materiales diferentes. Ropa, armas FPS y otros ejemplos, pero también cosas tan sutiles como materiales difusos que pueden ser utilizados más tarde por los diseñadores para crear assets para vestir el juego. Y bueno, hablando de materiales, pasamos a algunas combinaciones de colores y pinturas para las próximas Vanguard. Lo que estamos viendo en pantalla no está aprobado como pinturas finales, aunque es una muestra de lo que podría llegar a ser. Cambiamos de ercio y pasamos a hablar ahora de la moviglass. Para ser exactos, del chat. Y es que están haciendo mejoras. Entre ellas, pues por ejemplo, poder cambiar el color de los chats para que no exista ningún tipo de confusión, para saber con quién estás hablando y bueno, pues además ya nos comentan que van a haber más cambios que están por venir. El equipo de armas sigue trabajando con los complementos para nuestras armas en primera persona. Aquí podemos ver el trabajo realizado en un silenciador para pistolas. El equipo de sonido está mejorando los sonidos para que se alteren de una manera dinámica. ¿Cómo? Bueno, pues relacionados con los eventos que le pasan al personaje. Por ejemplo, en el caso de que estés quedándote sin oxígeno, pues habrán algunos cambios en cómo se escucha el sonido a tu alrededor. También han mejorado el sonido relacionado al tema de que existan caídas a ciertas alturas. Pasan a contarnos también un poco por encima cómo han hecho lo que es la alfombrilla que podemos encontrar en la tienda, la alfombrilla de ratón. Se ha creado con un motivo de lavado de cara que le quieren hacer a las ventas de merchandising. No nos vamos a extender mucho en esta explicación porque básicamente nos enseñan cómo montan la imagen que va en la alfombrilla. Desde el equipo de interfaz están bastante contentos por cómo están avanzando con la nueva tecnología, la que han llamado Building Blocks, la cual sustituye las herramientas que han estado usando hasta ahora y que eran más tediosas. Estaban usando una combinación de Java con otros programas para poder realizar interfaces que encontrábamos en el juego. Esto les causaba bastantes problemas ya que tenían que reiniciar, reentrar el editor constantemente para ver los cambios, además de una enorme cantidad de trabajo. Con el actual tienen una enorme cantidad de flexibilidad en vez de trabajo en comparación que les permite variar tamaños, colores, capas y dimensiones. De hecho, la palabra que han usado y creemos que se ajusta mejor a este avance es intuitivo. Con este nuevo sistema son capaces de realizar el mismo trabajo con una mayor velocidad y de una manera mucho más natural de crear lo que quieran. Es importante también el hecho de que para hacer cualquier tipo de prueba o diseño ya no necesitan a un especialista en la materia. Cualquiera puede hacerlo. Lo cual da, como os podéis imaginar, muchísima más flexibilidad, además de que se pueden permitir enlazar variables a la interfaz y probarlas de manera casi instantánea. Mucho mejor. Bueno chicos, pues con esto hemos terminado este Inside the Star Citizen. Esperamos que os haya gustado como siempre. Chicos, pues si ha sido así, ya sabéis, comentario, un like. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Os recordamos que próximamente es la CitizenCon y nos tendréis allí. Así que todo aquel que quiera aportar un granito de arena es bienvenido en Patreon. Aprovechamos también para saludar a nuestros Patreons. Señor Maldonado Osuna, señor Delgado Sierra, Pablo, Ninjure. Chicos, muchas gracias. Y ya sí que sí, nos vamos despidiendo. Señores, pues se despide el ciudadano Nubis. Y el ciudadano Marcial. Nos vemos en el universo. Hasta pronto. Chao. A ver, moreno. Tengo dos pastillas. La azul te matará de inmediato. Si eliges la roja, te teletransportarás justo a la Gol. Total, tío. Que me despierto después de tomarme esa pastilla. ¿Y dónde está la Gol? ¿En cuál estamos? ¿En la 3.6? Vaya mierda. Total. ¿Qué voy a hacer todo este tiempo? Eh, podría... Se me ocurre que podría grabar... Otra de Matrix o algo así. No sé. Ya pensaré qué hacer. Por favor, Chris, explícanos cuál es el nuevo sistema de precios. Pues es muy fácil. La verdad es que... Este era la 890 Jump, que la hemos subido a 890 dólares. Así que, bueno, de manera que vamos a coger toda la serie de Origin y vamos a subirle el precio a lo que sea, ¿no? Vamos a poner la 300 y a 300 dólares y la 600 y a 600 va arriba. Y estamos pensando tranquilamente en diseñar la Origin 2.000.000i. Eh, págame, ¿no?